Las estrellas le seguían Mantoñando las de luz Y tiene llena El labirá me guía con un brillo El labirá, el labirá El labirá me guía con un brillo La labirá, la labirá La labirá Por el sabor, por el sabor Se suena bien, mi gente Que bonito, bonito La labirá, la labirá Por el sabor, por el sabor La labirá, la labirá, la labirá Y toda la vaina La labirá, la labirá, la labirá Y el sabor Que no le guste a caracas Yo soy el viejo más o menos Yo soy el marco Un partero que se paseando En el manejo Las diversas con el marco Y ese ritmo para comenzar Yo soy el viejo más o menos Para, 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 para Para, 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 para Llega, mueve la cintura Llega, salta la gana Déjame sentir mi neve Danza, bondad Esa sabrosura Llega, que no veo más Llega, mueve la cintura Llega, mueve la cintura Déjame sentir mi neve Danza, bondad Esa sabrosura ¿No recuerda a eso? Mira, que no veo más Sí, señores dicen que son Un partero Sí, señores dicen que son